Hola, somos de Radio Televisión Blanca, yo soy Cámara Samuel, vengo con mis dos compañeras Irene Ortiz y Lucia Ortega, son las entrevistadoras y vamos a ir al año, vamos a retroceder en el tiempo, al año 1400 para entrevistar a Donatello. Perdón, Donatello, ¿podríamos hacerle unas preguntas? Por supuesto, un segundo, que termino mi nueva obra. Pues vamos a empezar. Por curiosidad, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es un poco largo, pero de todas formas os lo diré. Es Donato di Nicolo Gilberto Bardi. Nos gustaría saber algo sobre tus orígenes. ¿Dónde y cuándo naciste? Bueno, nací en Florencia en el año 1385. ¿Cómo era tu familia? Es decir, tus padres, mujer. Mi padre, Nicolo Bardi, era un cargador de lana y era muy acorde con la política de esa época. Y mi madre, Osa Bardi, pues trabajaba en casa. ¿Y tu mujer? Ah, yo no tuve mujer, ya que el arte es mi trabajo, mi pasión. Bueno, ¿qué le gusta más a usted, la pintura o la escultura? Pues yo soy más fan de la escultura, ya que es mi punto fuerte. ¿Qué estás pintando aquí? Ah, esta es la campesina. ¿Tienes algunas obras más? Claro, pero os prefiero enseñar esculturas, ya que es mi punto fuerte. Este es el niño danzante y la María Magdalena Penitente. ¿Con quién materiales trabajas? Sobre todo con mármol, bronce y madera. Y todo este arte tenía que salir de alguna parte. ¿Quiénes fueron tus maestros? Pues mis maestros fueron Vichy, Di Lorenzo y Lorenzo Gilberto. ¿Cuál crees que estuve en contacto con el arte? Pues la forma en la que hago el relieve. ¿Nos podés explicar en qué consiste? Las luces, las sombras, esa manera de jugar con ellas, forman un relieve que da vida al cuadro. Y si os fijáis en mis obras, por ejemplo, en el David, pues tiene un relieve muy curioso. Hoy está con nosotros uno de los maestros de Donatello. Quiero dar las gracias a Lorenzo Ghiperti por venir hoy al programa. Buenos días, Lorenzo. ¿Cómo fueron los principios artísticos y cómo conocí a Donatello? Pues yo empecé mi carrera como artesano, pero la fama no me llegó hasta que gané un concurso para decorar las puertas de la Catedral de Florencia. Y para cumplir con este encargo necesitaba un taller. Entonces formé el taller más grande de la ciudad. Y tuve la suerte de que por ahí, por ese taller, pasaron varios artistas del Renacimiento. Por ejemplo, uno de ellos era Donatello. Que Donatello me inspiró porque le veía con potencial y ganas de escupir. Donatello nos ha dicho cuál cree que ha sido su mayor contribución al arte. Pero nos gustaría preguntarle si Donatello también ha recibido algún artículo. Pues claro que sí. Donatello fue uno de los grandes artistas del Renacimiento. Aunque es verdad que en ocasiones hay gente que no entendía su verdadero arte y su potencial. Y pues le puse críticas. ¿Cuál es la obra de Donatello que más le ha gustado? Pues personalmente a mí me gusta más la Fliugo Ushuaba. Hoy también queremos entrevistar a una guía turística para que nos explique cómo podemos ver las principales obras de Donatello. Su nombre es Liena. Volvemos al año 2021. Donatello es uno de los mayores exponentes artísticos en Italia. La mayor parte de sus obras en museos de Florencia como el Museo del Ópera de Uomo donde hay varias estatuas de artistas. Me gustaría destacar entre ellos el pequeño profeta y San Juan Evangelista. Como curiosidad. Es decir, es que esta obra sirvió de inspiración a Manuel Ángel para su muertes. También en Museo Nacional del Barguello de Florencia donde podemos ver el árbol de Márbol que muestra a este personaje justo después de vencer a Golián. Os aconsejo visitar la iglesia de San Michele para ver la estatua de San Marcos. ¿Todas las obras de Donatello están en Florencia? No, también se pueden ver otras obras de ciudades de Italia. Por ejemplo, San Juan Bautista en Madera se encuentra en Venecia. Con esta obra ha habido dudas de si era de Donatello o no ya que es muy diferente a otras obras de este artista pero ahora ya está confirmado. Y también, por ejemplo, la tumba del catedral Cainado Fracandi que se encuentra en la polesa. ¿Y fuera de Italia ya una obra? Eh, fuera Italia también hay. Podemos encontrar obras de Donatello Bueno, pues esta ha sido toda la entrevista y espero que os haya gustado. Esperadás un segundo. Como os he hecho, me gustaría veros esto. Esperadás que no. Muchas gracias, Matelo. Adiós. Y esta ha sido toda la entrevista y esperamos tener otra oportunidad para hablar con Donatello. Y que hayáis aprendido muchas cosas sobre él. Adiós.